Nos encontramos en una escuela conocida a nivel nacional. Les hablo de la Universidad de TAC, Chalco y Xtapaluca. Acompáñanos a preparar unos deliciosos platillos en la Licenciatura de Gastronomía. ¿Quieres saber cómo preparamos estos platillos y ser el ganador de nuestra promoción? No te pierdas la especialidad de la casa este lunes a las 10 de la mañana y repetición el jueves a las 12 en punto por Canal 6 de Xtapaluca.